Estamos de regreso. Ana María Ferguson, directora de protección del ICBF, nos acompaña a esta hora de la mañana para hablar de los diferentes programas que manejan y cómo desde otros sectores se vela por la atención y el cuidado de nuestros pequeños. Ana María, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Una de las preguntas que se hace mucha gente es estos menores desamparados, vulnerados, con violencia intrafamiliar, ¿a dónde van a parar? Bueno, en el ICBF hacemos la atención de todos los niños que sufren, niñas y adolescentes que sufren este tipo de situaciones. Nosotros apenas tenemos conocimiento de estos casos por diferentes fuentes, por la línea de atención del ICBF, que nos llaman mucho, es la línea 018-091-8080, o por cuando acuden a los centros zonales. Conocemos estas situaciones y se asigna siempre un defensor de familia, que qué es lo que va a hacer. Va a trabajar con ese niño y con la familia que ha vulnerado sus derechos para que puedan realmente cuidar bien a ese niño y puedan continuar en ese medio familiar. Vamos por partes. Si en este momento un televidente nos está viendo y sabe que un vecino está, digamos, teniendo maltrato con sus hijos, con sus menores, ¿puede llamar a esa línea de forma anónima y ustedes entran a verificar qué está pasando? Exactamente, puede acercarse a un centro zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o puede llamar a la línea, la repito, es 018-091-8080. ¿Qué hacemos nosotros con esas denuncias? Mandamos un equipo de constatación que verifica qué es lo que está pasando con ese niño para que nosotros podamos actuar. ¿Cuál es el siguiente paso? Digamos, ¿se separa este menor de sus padres y qué tan cercana sigue siendo la relación de estos padres con el niño, dependiendo del caso? Tenemos dos alternativas. Si la situación, si vemos que la familia se ha presentado de pronto alguna situación de violencia, pero es una familia que reconoce que hubo un error y se puede trabajar con ellos, se mantiene el niño en ese medio familiar y trabajamos con la familia para que mejore sus patrones de crianza, para que resuelvan los conflictos, no de manera violenta, sino a través del diálogo. Si la situación es muy grave, es retirado y es enviado o a un hogar sustituto o a una institución. ¿Cuál es el mínimo y el máximo de situaciones de conflicto intrafamiliar que ustedes perciben? Lastimosamente son muchas. Nosotros tenemos diversos motivos de ingreso. En este momento tenemos un acumulado de más de 20 mil casos de maltrato. Tenemos también un aproximado de 20 mil casos de ingresos de niños por violencia sexual. ¿A nivel nacional? A nivel nacional. Tenemos también casos de consumo de sustancias psicoactivas, que desafortunadamente cada vez son mayores. Tenemos 3 mil 500 casos. Y tenemos también situaciones de trabajo infantil, que desafortunadamente se presentan mucho y también son alrededor de 3 mil 500 casos. ¿Qué hacemos con estos pequeños menores trabajadores en las calles y que son obligados por sus padres? Cualquier ciudadano que vea a un niño o niña o adolescente trabajando en las calles nos puede también informar a la línea. Nosotros contamos hoy en día con unos equipos especiales, que son los equipos EMPI, que van y van al semáforo, van al parque, hablan con la familia. Hoy en día empezamos a hacer una articulación con la respectiva alcaldía para que esos padres puedan acceder a oferta social y sobre todo que les garanticen un derecho fundamental para los niños, que es el derecho a la educación. Hay gente que tiene muy buen corazón y ve a una madre en un semáforo con cinco niños, entonces empieza a recolectar ropa, comida. ¿Es bueno hacer ese tipo de obras en las calles? Normalmente no es bueno porque perpetúa ese tipo de situaciones, entonces si los ciudadanos quieren colaborarlo, lo mejor es que nos pongan en conocimiento a las autoridades para que nosotros podamos estructurar con la oferta que tiene cada alcaldía, cómo solucionar la situación de estas familias. ¿Qué pasa con estos niños una vez ingresan al ICDF? En general los niños entran entonces a hogares, sustitutos o instituciones, nosotros trabajamos con la familia para que eventualmente pueda ser reintegrado. Hay situaciones como las de abandono en las que nosotros no tenemos conocimiento de la familia y es los que los televidentes ven en las noches de la estrategia de Me Conoces, que nosotros sacamos las fotos de los niños a quienes les estamos buscando a la familia. Nuestro primer deber como instituto es garantizar, encontrar esa familia, trabajar con ella para que sea garante de derechos y si eso ya no es posible son los que declaramos en adoptabilidad. ¿Vamos en ascenso o en descenso a nivel de cifras que nos deben preocupar sobre la niñez? Desafortunadamente son cifras que se mantienen, no hemos logrado bajar, hemos intentado hacer varias estrategias sobre todo con el tema de familias y necesitamos una mayor conciencia de la sociedad porque finalmente son los padres la primera línea de defensa de los niños. Y si los padres no se concientizan, no tienen los niños de forma planeada, pues empiezan a dar este tipo de circunstancias de violencia intrafamiliar y de abandono. A nivel nacional, ¿cómo es la infraestructura del ICBF en el tema de la protección a los niños? Nosotros contamos con 33 regionales en los 32 departamentos y en Bogotá. Cada dirección regional tiene un grupo de protección y tenemos 1,187 defensores de familia con sus equipos interdisciplinarios atendiendo a los niños en todo el país. ¿Aceptan ustedes voluntariados? Se aceptan voluntariados, normalmente los voluntariados los estamos canalizando a través de las instituciones que cuidan a los niños de manera permanente. Entonces, por ejemplo, hay algunas instituciones que tienen voluntariados los fines de semana o que en fechas especiales, por ejemplo, para el Día del Amor y la Amistad o para el Día de los Niños. Este mes que pasó, que fue el mes de los niños, recibimos muchas donaciones y actividades para que los niños pudieran desarrollar. En el campo, en las zonas rurales, ¿es más tranquilo el ambiente o también se incrementa la preocupación? La preocupación se mantiene y ahí tenemos otro tipo de estrategias. Tenemos con la dirección de familias una atención a familia rural dispersa para poder analizar qué es lo que sucede con estas familias. Entonces, también tratamos de llegar de otras formas. ¿Tienen alguna principal problemática al interior del ICBF? Pues, desafortunadamente, siguen existiendo niños en protección. Lo ideal de cualquier país es que no existieran niños en protección y por eso nosotros hemos lanzado varias campañas de concientización para acabar con el maltrato infantil, para concientizar a los padres que no abandonen a sus hijos y sobre todo para prevenir tal vez el peor de los delitos, que es la violencia sexual contra ellos. Llámese maltrato infantil también no solo físico, sino también psicológico. Exactamente.